Un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Un gran escenario para jugar al fútbol, tiene también un ambiente extraordinario. Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido. Intenta alejarla de la zona de peligro. Están buscando penetrar. ¡Qué gran juego de piernas! ¡Va al flanco del adversario! ¡La pelota va a la media cancha! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Pelota a la derecha! ¡La pelota llega! ¡Eliminados gracias a una contundente defensa! ¡La mete por ahí! ¡Mira el defensa sumándose al ataque! ¡Se acerca a la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡El juego perfecto para los que padezcan insomnio, sin duda alguna, es este! ¡Están buscando penetrar! ¡Ya juega a la derecha! ¡Pase cruzado! ¡Tiro de esquina para Lohan! ¡Sacada por Skriniak! ¡Pelotazo hacia adelante! ¡Pase cruzado! ¡Pase cruzado! ¡A la mitad del primer tiempo! ¡Seguimos con empate a cero goles! ¡Es un pase largo, pero sin precisión! ¡La ha golpeado en largo! ¡Fébre! Skriniak le envía larga ¡Filtra el balón! ¡La alternativa ahora pasa para ellos! ¡La centra! ¡Eliminados gracias a una contundente defensa! ¡Va al flanco del adversario! ¡Neymar! ¡Ambos equipos fallando con la posesión! ¡Neymar! ¡La conseguida! ¡Gol! 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 Impresionante disparo, imparable! ¡Aquí el portero no es culpable de nada! ¡Cuando pegan el posto y se meten, no hay nada que ser! ¡Aplausos! Ya está por delante de su rival Este gol les quita presión Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir La patea hacia delante Y juegan hacia delante Busca colarla Marco Berrotti Y va para delante Mbappé Se emplea a fondo en el costado Ya despejaron el peligro Los aficionados deben estar frustrados O lo que sigue Porque de qué sirve tanta posesión Si al final no pasa nada Así que el único gol del partido Marcó la diferencia 1 a 0 el marcador La ha recuperado Y ahora la tiene Neymar Un pase fuerte hacia delante Empezó bien pero hasta ahí llegó El portero le pegó Verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Hakimi Termina la primera mitad Nos vamos al mismo tiempo En particular Aseo Martino Y su actuación me ha gustado muchísimo Estoy seguro que a sus aficionados también Los jugadores estarán muy contentos Por el resultado La cuestión es Si podrá mantener esta ventaja 45 minutos Salen ambos equipos Se ha abierto el marcador Pero sigue habiendo un único gol En este encuentro Un choque muy cerrado Y con cierto equilibrio Estamos en el segundo tiempo Veremos un partido más abierto Sin duda Más por necesidad Que por estrategia Esto se llama magia señores ¡Qué desborde! Ahora buscan meter el balón Esta es la oportunidad para Neymar Busca a su delantero Fébre Y ahí va una pelota larga Milagrosamente le llega a este balón ¡Qué habilidad! Este muchacho ¿De dónde salió? Viene con el balón Y picotea el estético Vá hacia el extremo izquierdo Gran centro Un despeje Digamos decente Y esa es una forma De hacer enojar A sus compañeros MAP Pelota al hueco ¡Qué bien ha dio! ¡Cómo los perdonaron! Hizo bien en ganar la pelota En la jugada anterior La defensa contraria Ciertamente lo ayudó Pero aún así Mostró muy buena anticipación No bueno la cabeza La cabeza de este tipo Parece Martillo El cabezazo No encuentra un alto Y acá viene el pase largo al espacio Un balón peligroso Pero no llega a ningún lado Lo vean No puede mantener la posesión Esta es la buena La juega hacia el extremo Este sí tiene calidad Se tropieza El balón va hacia adelante Se estrelló contra un muro FBG A lo bueno Se están cayendo todos La maneja en largo La maneja en largo Martiños Pase largo hacia enfrente Y ahí termina todo Tiene un largo trazo Tiene un largo trazo hacia adelante Buen despeje Enorme despeje Aprovecha el espacio abierto Esto sí que estuvo fantástico Saca el corte Saca el corteo con los puños Abraza que demanda Mete el balón ¡Qué cabezazo de este lado! Debería haber sido el 2 a 0 De haber convertido Hubiera asegurado el partido Seguramente está sumamente decepcionado Una carrera que promete Por el lado derecho Y devuelven la pelota al centro ¿Hacia dónde está viendo? Y va para adelante Podrían llegar hasta la portería rival Pase largo al hueco ¡Empapé! La defensiva parece estar reaccionando Se prepara para recibir la pelota ¡Puede haber una chance! Juega un balón largo hacia adelante ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡La mueve a su derecha! ¡Daniel Pereira! ¡Marco Berratti! ¡Empapé! Se mueven piezas en la banca Y es inminente un cambio Parece que el árbitro Por fin dará luz verde A la doble sustitución Es un cambio importante El entrador lo tiene muy claro El árbitro consulta su cronómetro Unos cuantos minutos más Y esto está finiquitado La defensa tiene que replegarse ¡Vito árbitro! ¡Final! ¡Final del encuentro! Este triunfo hay que considerarlo Una victoria de la defensa Que estuvo muy atenta Y concentrada Durante los 90 minutos Nada más se siente muy pirulo Pero sobresale la forma En que lucharon Y resistieron los ataques Y embates Del equipo contrario Ha sido un partido extraordinario Nos vamos satisfechos a casa Muy buenas noches A nombre de los señores García y Martidoli Les agradecemos a todos Muchas gracias Muchas gracias Doctor García Una gran experiencia Como siempre Señor Martidoli ¡Final! ¡Final!